Marengo A los 5 minutos Inaugura el marcador Y esto es un manicomio Una loquería Sale Bacine para dar instrucciones Bueno la misma combinación Alberto Yolino por la derecha Gran jugada de Yolino Allí lo tiene Y el centro como lo deja Y preciso el centro Y ahí el remate No de cabeza Pero bien colocada Al centro mismo el arco Muy bueno el gesto técnico de Bonet Porque si ustedes se dan cuenta A la hora que Yolino saca el centro La pelota llega a ser tocada Por un jugador de Cristal Y como que se le va Y Bonet logra sacar la pierna derecha Para poder conectar El primer gol de Sporting Cristal Que empata la eliminatoria Cuidado que con esto Están parejitos Si el partido terminase así Penales Todavía falta muchísimo por jugarse Así que ojalá que Cristal Mantenga este ritmo Solano Más delgado A marcarlo Soto Intervenía Galván Pierna fuerte ahí Del número 15 Michelini Cuando no Le dieron a Soto Y Rivera también Se va en base a velocidad Rivera Rivera Río 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Rivera! Debe ser la mejor jugada de su vida probablemente esta de Rivera porque comenzó bien y terminó mejor cuando Racing pateaba y el árbitro dejaba patear Rivera dijo aquí estoy yo y la metió con todo porque eso es foul fue con todo pero a decir acá pegamos también se hay que pegar y comenzó a pilar jugadores y se fue con todo hasta marcar un gol espectacular Julio Rivera que ustedes pueden apreciar en pantallas ahí está golazo del Coyote pero golazo para poner un marco de oro porque repito comenzó guapeando cuando había que guapear para recuperar esa pelota y terminó poniendo fútbol que es lo que hacemos acá en el Perú jugar al fútbol para marcar un golazo de esa magnitud ¡Vean! ¡Disfrútenlo! ¡Gócenlo! ¡El gol de Rivera! ¡Qué golazo señoras y señores! ¡Vean cómo apilando se queda McAllister finalmente y ahí está el golazo de Rivera para gozarlo, para vivirlo por global bueno, los conocedores saben sobre esto y lo libre es favorable al conjunto de Sporting Cristian ahí va el balón ¡Gol! 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 ¡Gol de Perú! ¡Gol de Cristal! ¡Así vibra señoras y señores el estadio nacional! ¡El Perú entero! ¡Vean este tiro libre de Norberto Solano! ¡El cabezazo de Astellano con Bonet! ¡Quién fuerte lo metió mi querido! ¡Bonet! Bonet fue en última instancia el hombre que cabeceó la pelota yo creo que entre los dos yo creo que Astellano de carambola Astellano con Bonet pero no se podrá decir que Bonet ganó por un pelo cada vez se adelanta más la barrera ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vean este cristal! ¡Solano! ¡Solano 4-1! y el cuarto gol de esporte cristal y el cambio cambio el libreto solano vean por dónde mete la esporte cristal a la final de la copa libertadora de américa